Sean bienvenidos de Vuelta Crack. Para sorpresa de muchos, Panamá llegó a la final de la Copa Oro y buscará el título este domingo ante la selección mexicana. Y aunque el favorito es el tricolor por su historia en el torneo, el combinado canalero ya demostró que está para cosas grandes. Y va por un resultado histórico. El equipo dirigido por Thomas Christensen acabó con uno de los máximos favoritos el miércoles, pues eliminó al local Estados Unidos en un partido sufrido que tuvo que definirse por la vía de los penales. Y haber derrotado le da confianza total para acabar con los pupilos de Jaime Lozano. La del domingo en el Estadio Sofí será la tercera final de su historia, en espera de que sea la vencida y por fin puedan celebrar el título, pero enfrente estará el llamado gigante de CONCACAF y máximo ganador del torneo. En el historial entre ambos equipos, México ha ganado en 17 ocasiones de las 25 que se han enfrentado, con apenas dos triunfos de Panamá. A continuación, escuchemos a la prensa tica, el rancio. ¿O pensaría, aparte de eso, aparte de eso, y espero no sea un factor que influya, que a mí lo que me ha llamado más la atención del equipo mexicano es la forma en que presiona al rival. Creo que he visto a un equipo, yo me acuerdo de Oscar Ramírez porque siempre decía presionante, ¿se acuerda? Es un equipo que ha presionado muy bien al rival en todos los partidos. No ha habido partido donde no utilice esa misma presión en bloque que le ha estado dando buenos resultados. Ahora, si hablamos de calidades de jugadores, hay ahí mucha situación similar pareja, ¿verdad? Y si vamos a comparar medios campos, cuidado, y Panamá no tiene un medio campo que sobresale en esta... Carrasquilla para mí es el mejor jugador del torneo, y al ser el mejor jugador del torneo no hay en México un jugador como Carrasquilla, para mí. Sí, en estos momentos, no... Son Álvarez creo que salió lesionado, ¿verdad? Estaba jugando central. Y he estado jugando central, lo cual me llama poderosamente la atención. Bueno, ya lo ha hecho. Sí, sí, pero me llama poderosamente la atención porque yo siempre lo he considerado más medio campista, más un hombre de armado, de juego, que de defensa. Pero bueno, ahí lo ha hecho. Son Álvarez, me recuerda Hernán, tiene tres años de que hay ofertas del Chelsea de 70 millones, que hay ofertas del Dortmund de 85 millones, según la prensa mexicana, ¿verdad? Según la prensa mexicana. Bueno, pues el Ajax no vende, no vende. El Ajax no es vendedor, dice la prensa mexicana. No, a eso se han dedicado toda la historia, los tiempos de, ¿cómo se llama?, de Países Bajos, era lo que decía uno en la academia para formar, para lanzar y vender. Ahora es el Dortmund, el que anda como loco por él. Sí. ¿Se acuerda cuando Ancelotti andaba peleándose con todo el mundo por el Chucky Lozano? Ajá, sí. ¿Qué dice Casabar, quién vea usted favorito? No, y que además, bueno, ahí está de cumpleaños, era Oriolier, este, el portero mexicano, entonces había que mandarle un saludo, por supuesto. Ochoa, dice que el mejor, el segundo mejor portero. No, yo decía que es el mejor. Leí ahí que el segundo, y dije, ah, qué dicha, que ya entienden que el primero es Keilo Navas, entonces, a no ser que quieran poner otro. No, porque le ponen por encima la tonta a Carvajal, si acaso. Sí. Alex, usted sabe que yo veo, a mí me agrada ver a los dos mejores selecciones, a los dos mejores equipos que se han desenvolvido en esta Copa Oro. Me encanta lo de Panamá, ver ese desarrollo que tienen, pero aún así yo le doy una gradita más a la de México, por muchas razones, ¿verdad? Ahora lo decía don Hernán, y usted, las figuras que tienen los mexicanos no las tienen los panameños, pese a que tienen a cabasquilla. No comparto eso. Es una medida que se vea muy interesante. Yo más bien le digo que las figuras que tiene Panamá no se las veo a México. Es que, dependiendo el desarrollo, un ejemplo, Panamá en entrega, en coraje, en ir y venir, ahí es más... Sí, es más, y luego, Chris Sensen, el técnico panameño, también ya tiene su estructura, pero México sigue siendo México, ¿verdad? Y sin embargo, y que aquí yo no le tengo temor al arbitraje, porque a mí me da miedo los arbitrajes cuando son semifinales, pero ya era final final para sacar el campeón, y ya lograron un estadio lleno, 70 mil aficionados, ya lo que se requería el dinero ya lo tienen ahí, y ahora depende. Sería lindísimo ver a Panamá campeón, a mí me gustaría, y sobre todo eso nos jala más las orejas aquí al área, y sobre todo... Han hecho mejores papeles que nosotros en Copa de Oro. No, y en otros también, don Hernán, eso hace rato se viene viendo. Vean ligas menores en las 23 campeones allá en Francia, y que no han utilizado ningún jugador menor, pero es un equipo con una base que uno lo ve, es que uno lo ve, como decía ayer Alex, ver a Cabrasquilla lanzando ese penal, uno dice, es de demasiada calidad, y ver luego al jugador del Zapriza, que también verlo con ese señorío, ¿verdad? A Escobar. Sí, pero usted empieza a sumar jugadores, sume a Escobar, supe a Daniel Algodoy, supe a Maldías, supe a Bárcena, sume... Ya le digo, a mí el equipo panameño en general me llena, salvo el punto de Cummins, para mí ese punto va flojo, que aún así no termina de se entonar, pero si hay un punto flojo, para mí es Cummins. ¿Y en los porteros cómo ve usted, Ochoa, y cómo ve...? Yo veo bien al portero panameño. Sí, anda bastante bien, a mí me parece... Yo no digo, ¿por qué Panamá tiene menos salida que México? Alex, yo no sé, siempre uno sigue apostando a que México, y uno empieza a sacar nombres, de nombres de México, y uno entonces empieza... Nosotros, si le decimos a los mexicanos, los mexicanos, todos esos son lo mejor del mundo, ¿verdad?, que tienen, pero sí yo lo veo un poquito más arriba, no tanta diferencia, va a ser un partido muy, muy cerrado, es un partido de mucha concentración, sobre todo para los panameños, que Panamá le puede ganar mucho en velocidad y en entrega, ahí podría hacer un poco de diferencia, porque a veces yo he visto un poco lento a los mismos... El mejor partido fue este último, el de los mexicanos, ¿verdad?, lo que pasa es que ese gol que hace a los 50 segundos empieza a marcar diferencia, porque si yo estoy empezando un partido, en una semifinal, hace un gol como ese... No, pero no es la virtud de hacerlo. Claro, y luego viene, y rapidito hacen el otro, entonces uno dice, bueno, ya, es como para empezar a trabajarlo, y luego Lozano empieza a hacer algunas variantes para refrescar el equipo, para descansarlo, y todavía hacen el tercer gol. Pero Panamá lo vimos contra una selección, si bien es cierto, no eran los grandes jugadores de Estados Unidos, pero tampoco uno va a decir que eran inferiores, que era la selección C, o que eran los 23, no, no, había gente, claro, no tenía Pulis, no tenía algunos otros de renombre, pero tenía gente, estaban con su público, y ahí se demostró de que aunque fueran poquiticos los panameños, pero siempre metieron, y la confianza, nunca se salieron del esquema que le tiene Christensen, y a mí me parece que ahora ha tenido el tiempo necesario, está recuperando un jugador que es el que tiene un poco de duda, Panamá, pero el acción... Panamá tiene un jugador todavía desde que salió lesionado, entonces están tratando de ser lo mejor del nombre, del jugador que tuvieron que sacarlo, hacerle la variante. ¿Quién Godoy? No, no, no fue Godoy, no fue Godoy, Godoy está bien, pero a mí me parece que lo de Panamá, con estructura y con la ilusión de que pueden ser... Esa es la tercera vez que llegan, ¿verdad?, a disfrutar, y lo pueden hacer porque llegan un tuba-tuba, aunque como yo le veo una gradita un poquito más arriba a México, pero es un equipo que llega a pelear, la llega a pelear todas. Si a Panamá le anotan de primero, es donde empieza a tener problemas, pero si Panamá anota, se le va a complicar muchísimo, porque son muy, muy ordenados esa defensa de Panamá, y luego los con tensión, que hacen ese doblete, ellos a mí me parece que ahí podríamos tener algo diferente. Yo siento, Hernán, que Panamá en este momento puede mirar de frente a México y jugarle tú a tú, y no veo a Panamá echada para atrás, porque Panamá no se ha echado para atrás en ninguno de los partidos que me ha tocado observar y transmitir. Sí, lo que hemos visto es un equipo... ¿A Estados Unidos la sofocó? Es un equipo que supo manejar los tiempos en ese encuentro, supo en qué momento tenía que replegarse, en qué momento tenía que hacer la obra defensiva, que la hace muy bien, que la hace muy bien, es un equipo bien compenetrado, Alex, es un equipo que está trabajado, no es banano, su técnico tiene mucho tiempo de estar al frente del equipo, y ha logrado reconocer muy bien las calidades y cualidades de sus jugadores, y cuándo es que tiene que hacer un cambio, o cuándo tiene que buscar las preguntas, pero es un equipo que sabe cómo jugarle a los rivales, a mí me parece que el partido de Estados Unidos lo trabajó así, en algún momento le cedió la iniciativa, pero fue y se perteneció atrás, y hizo muy buena defensa, es un equipo que se compromete poco con faltas cerca del área, se compromete poco, pero además tiene muy buen juego a él, y en cuanto a sus jugadores en defensa, es un equipo que sabe defenderse, y después se aprovecha muy bien los momentos en que tiene para atacar, para buscar el contragolpe, jugadores rápidos por fuera, y todo esto lo hace de una manera compenetrada, equilibrada, y uno lo ha visto, que no es un equipo que se desespere, hay que verlo, ya jugando un partido en el que no estén con todos los puntos a su favor, pero te acuerdas de algunos momentos cuando Panamá, antes, estamos hablando antes, se volvían locos, empezaban a cometer más faltas de la cuenta, se comprometían, yo veo usted Panamá más técnico que físico, bueno, tiene jugadores que son muy técnicos, pero también físicamente son buenos, pero técnicamente son buenos, son buenos, sí, 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 yo creo que no han perdido esa otra parte, Alex, no la han perdido, con la gran ventaja de que están trabajados mentalmente, para manejar diferentes las reacciones, ya la reacción del pleito, del jugador que se volvía agresivo, que ya buscaba golpear de otra manera, ya eso no se ve, no se ve, saben manejar los tiempos de cuenta, entonces, contra Estados Unidos lo hicieron de una manera muy eficiente, muy eficiente, llevaron el partido hasta donde querían llevarlo, creo yo, ¿y usted los vio volverse locos con los errores que pudieron haber considerado ellos que cometieron los árbitros? discutiendo a los árbitros, eso también me llamó la atención, yo vi pocos reclamos, por eso, a mí me llamó, me llamó mucho la atención, por pocos reclamos, eso les ayuda, sí, para, yo no sé si podemos hablar de una selección de México, diferente, que esta no sea la, como cuando decíamos de Estados Unidos y Canadá, que no habían llevado sus selecciones de mayor peso a la Copa Oro, que creo que así fue, ¿verdad? creo que así fue, la prensa mexicana dice que no son los mejores jugadores mexicanos, no sé hasta dónde, ¿verdad? no sé hasta dónde, quienes puedan estar haciendo falta, ¿verdad? en esa selección de México, pero, no es un equipo así que te marque una gran diferencia, pero nosotros tuvimos un partido que lo llevamos bien hasta la cuestión del penal, la desconcentración, y ya ahí el equipo se perdió, no tuvo la personalidad para sostenerse, pero antes de eso, pues habría sido un partido de todo contra México, ¿verdad? y yo creo que Panamá, que ha demostrado mucha madurez, futbolísticamente hablando, que está jugando bien, pues puede hacer las cosas de esa manera contra México, sin ningún problema de este domingo, ¿no? sin ningún problema, yo, yo, no está fácil para México, además de que quiero que gane Panamá, creo que tiene con qué ganarle a México, es eso, porque muchas veces uno dice, de quiero que gane este, pero no tiene con qué, yo creo que Panamá tiene con qué ganarle a México el domingo, es que tiene jugadores interesantes, no, no, yo no estoy diciendo que no le puede ganarle, le digo que yo lo veo como una gradita más arriba, pero eso no significa, de que sea el super México, y que sea un Panamá deficiente, Panamá tiene con quién pelearla, y por eso le decía, ese Panamá le anota primero a la selección de México, y se le va a complicar a los mexicanos, a mí me gusta racionar, es que uno ve, que lo que yo deseara, y usted lo había hablado en algún momento, Harry siempre habló de eso, de que quería una selección que fuera, que viniera, que propusiera, nosotros no tenemos eso, nos caemos muy fácil, y usted ve a un Panamá, el primer tiempo, y usted lo ve, el segundo tiempo, no hay diferencia, uno dice, es una selección muy consolidada, están muy metidos en los de ellos, y por eso le digo, es de tú a tú, a mí no me extraña, que Panamá fuera también, no me extraña, veo a México con alguna ventaja, pero que le puede llegar a pelear, y que pueda hacer diferencia, lo puede hacer Panamá. Bueno, ya tenemos que irnos, con el resultado.